Bueno amigos, estamos en un nuevo video Y si, hoy estoy acá amigos En un último explota Les tengo que decir que antes de ayer Lo vi de vacaciones, así que estoy chill Relajadito, espero que Me venga todo así, tipo Que me salga todo clean, ganar la carrera Y bueno, eso Por cierto, miren el A, no llega a mostrárselos Le mandé una audio a Kawaii antes Ah, y no se lo llega a mostrar Le mandé una audio a Kawaii Para que se una a la actividad y miren lo que le dije Hey amigos, como andas querido Unite a la actividad Que opinan de mi audio gente Le mandé ese audio a Kawaii para que se una a la actividad Es God No No, 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 no se vale No se vale Hacker bro Que paso No No se vale bro, hacker bro Hacker, estamos listos, el segundo round Esta es la buena, vamos Por cierto, miren mi gorro de marinero, boludo Miren el gorro de marinero que me compré en Venecia, boludo Mirá, está God, eh Está God, eh Mirá, vamos, vamos Motivación antes de empezar Unas sentadillas Unas sentadillas, vamos Uy, ay, ay Me caigo, me caigo, vamos Uno Dos Vamos, vamos Tres Vamos, movimiento, movimiento Flexiones No, no No, para que empieza Para que empieza Empieza, empieza Vamos Motivación Toda la motivación del mundo en la carrera Vamos Acá Acá La mente La mente en el juego, brother Concentrados, vamos Se gana Hoy dejamos todo en la cancha, ok Vamos, que se pique ¿Por qué es algo último, boludo? Qué mala suerte No pasa nada No pasa nada Permiso, permiso El auto que se puso El Zenkrix, boludo No pasa Pero Zenkrix, weón Vamos Increíble Godine, Godine Vamos, vamos Se pica, gente Se pica y se gana Uy, amigo Me Me quedé sin aire Casi con la sentadilla No Se rogaba con la sentadilla Ok Me caí Pero agarré el punto Así que Eso Es God Y quedan un par atrás Así que Más que bien Quedó Kawai atrás Acá O sea, Kawai Kawai va a explotar Chavalería Permiso, pibes Permiso Che Qué piola el auto Me lo pasó El tío rompe Y está God este auto Le gustaría que suba Una carrera a YouTube Tipo De drift Con este auto Tipo la carrera de drift Con este auto Sería God, ¿no? Por cierto Voy a sacar el chat De ahí arriba a la derecha Para que no toque mucho Y vamos Dale que se repica Nos paramos Re de mano No como vos Ah, bueno Ya que estoy Hola Largato ¿Cómo andás? Amigo, ¿todo bien? No es largato O sea, no es lagarto Sino es largato Increíble Buen nombre Largato Es que te hagan decir Lagarto Pero es largato Bueno Cuestión ¿Quieren que les cuente, boludo? ¿Cómo fue mi viaje? Uh Amigo, ese Se miró la película Rapid Furious ayer Eh Bueno Mi viaje La verdad que fue God Fue God ¿Posta? Era algo que le necesitaba Amigo Sinceramente Porque No, no sé Amigo Fue una etapa muy linda Amigo Fue algo Inolvidable Pasaron tantas cosas buenas Tuve un montón de experiencias Nuevas Increíbles Tipo Fue God Fue God Y era como que todo lo compartía Con mis amigos Boludo Era Ah, nada Fue increíble Julio Permiso 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 Julio Cabeza de huevo ¿Cómo andas Julio, querido? Y coronó al Fran, gente Coronó al Fran, boludo Hace años que no coronaba al Fran Y terminé coronando Coroné, gente Sí, sí Encima coroné con una italiana Nah Nah ¡Bue, Julio! Hatter Hatter Sos un hatter, Julio Lo pronuncié re mal Kawaii, querido Me encanta porque vamos todos con el mismo auto, ¿no? Vamos todos con el mismo auto Un Walride, tío Uy Bueno, gracias Me chocó uno por atrás Tuki Tuki Y para abajo ¿Dónde quedó el Kawaii? Y bueno, Kawaii A ver si sale bien, a ver si sale mal ¿Te comiste algún traba? No, amigo No, no, no Que si lo haría no pasaría nada Pero no, no, no No fue la ocasión, la verdad Y no creo que sea la ocasión Porque no, no, no Me atrae, ¿viste? Che Choque en Arsino ¿Qué haces, Arsino? Arsino, sos una rata de dos patas, boludo Vení para acá Choquemos a Arsino, muchachos Tregua a chocar a Arsino O sea, hacemos tregua entre nosotros Y chocamos todos a Arsino Por rata de miércoles, boludo Por llevarse ese auto Ah, si nadie lo choca Nadie lo choca, de hecho Solo yo lo choco ¿Qué te haces, Fran? Si cronaste con Felipe Es verdad, gente Me comía Felipe Permiso, tío, pompas Tío, pompas, querido Cuéntame, cuéntame ¡Ay! ¡A casa, Julio! ¡No! ¡Rebatenlo! ¡A mí lo choquenlo! ¡No, no! Nadie lo chocó, boludo ¿Lo chocaron? No, nadie chocó a Arsino, boludo Ok, ¿me voy por acá? ¡Dale, dale, dale! ¡Se repica! ¡Se repica! ¡Ay, amigo! Vienen muy rápido, amigo Pero siento acá Me van a meter un empujón Que me voy a ir a Narnia ¡Acá! ¡Arsino, pedazo de pelado! ¡No! ¡Tifuel también se puso otro auto, eh! Tenemos que ganar los Mercedes Los Mercedes-Benz ¡Señor Daniel, querido! ¡Ay, no! ¡Tío, alguien! ¡Ay, no! No tirará a nadie Ok, quedan dos atrás mío, eh O sea, me tengo que apurar Me tengo que poner las pilas ya Me tengo que poner las pilas ya ¡Arsino se salió para que flote, Héctor, boludo! ¡Qué rata de mierda, Arsino! Es una rata, Arsino Es una rata ¡Josías, querido! ¿Cómo andás, Josías? ¿Todo bien? Ok Acá es el momento de sacar el Prime, gente Me tengo que poner las pilas ya, boludo Queda uno atrás mío ¡Julio! Decime que no me alcanza, Julio, boludo ¡Por favor! Cinco Cuatro Ok, no me alcanza, no me alcanza Pero ahora tengo el siguiente problema Y es alcanzar a estos Que creo que los alcanzo sin problema ¡Grande, Aura! ¡Gracias, Juárez Azu, Aura! ¡Freno! ¡La cámara! ¡No! ¡Me voy a morir, virgen, boludo! Cabalería La retrolié Y me olvidé Me olvidé, amigos, de poner Para que la carrera sea únicamente con el Mercedes Y puse con categoría super Y ahora hay que jugar con el Krieger Básicamente Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver Estamos jugando con un Mercedes como tal Así que Si no muero ¿Quién se quedó feca? Tío, rompe Bien, tío, rompe Me sirve, boludo Porque si no Explotaba posiblemente Así que Bien Bueno Está bien Al menos ahora vamos rápido Está bien Para variar, boludo No importa No importa Está perfecto Por cierto ¿Saben qué, boludo? En el viaje Les voy a contar una mini anécdota Que nos pasó en el viaje con los chicos Pasó Que Bueno Nosotros alquilamos un Airbnb ¿Vieron? Y bueno Ese Airbnb Era de una chica Argelina Que era muy linda Por cierto Era muy linda Tipo, tenía No sé 27, 28 años Era preciosa Y Bueno Cuestión que esa casa Era de ella Como tal Tipo, era de ella Pero ella creo que estaba en la casa de los padres No sé, carajo Entonces dijo Bueno Para sacar un dinero extra Eh Nada Pongo la casa como un alquiler Entonces vos Literalmente estábamos en la casa de ella, boludo Y fue rarísimo Porque estaban todas sus pertenencias Tipo Estaba todo ahí Era muy raro O sea, era extraño Pero bueno Saben que Esa casa, gente No sé qué pasó Pero le inundamos la casa A esa mina Se la inundamos sin querer O sea Nosotros nos fuimos del Airbnb Y no sé si Axel Ken Felipe O yo No sé quién de los cuatro Supuestamente Porque No sé Ella no nos mandó foto ni nada Pero bueno Supuestamente Le inundamos la casa Boludo O sea Alguien dejó La llave ¿Vieron? De De la bañera abierta Pero poquito Y se le inundó la casa Boludo O sea Me parece raro O sea Yo no sé hasta qué punto Habrá sido verdad eso Pero Sí Y o sea Igual no pasó nada Porque dijo que ella tenía el seguro Y eso Y de por sí Como que la mía Nos trató medio mal Y eso Así que No sé La verdad Fue Fue raro Tipo Como digo No sé hasta qué punto Habrá sido cierto Que pasó eso Pero bueno Y tampoco pasa nada Igual porque dijo que tenía el seguro Y que se lo pagaba Pero bueno No sé No sé Fue muy raro todo No sé qué pasó Permiso Jujabare bro Permiso Ay no lo puedo creer Permiso Me cruzos en Krix No me cruzo nada Ay Dios mío Choquenme Gracias Ay Dios Ok Voy a octavo Jujabare querido ¿Cómo andás chaval? Ok Sí Por ahora no hay ni choque amigo Por ahora la carrera está tranquila Pasa que vamos en fila igual Vamos en fila Y no se choca nadie amigo Se chocó Julio solo Che Y la carrera va a terminar Más rápido que antes Vuelve que antes Íbamos con los mercedes Que eran re lentos Tuki No lo puedo creer No lo puedo creer Acás a Julio duro Acás a Julio Bueno ahora tengo otro problema Y es adelantar a los que están ahí adelante Se cayó uno Let's fucking go bro Let's fucking go dude Oh my god bro This is epic Agüesome race Agüesome Chocaros Chocaros tío No llego ni a palo boludo No llego ni a palo amigo Agüesome race Mirá vos que mala suerte Mirá vos que mala suerte Boludo A mi hoy tuve una mala suerte Tremenda Todo el tiempo Es increíble O sea Hoy tengo una mala suerte Brutal Brother 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 Ahora está la buena Por cierto A la gente de YouTube ¿Les gusta mi remera? ¿Está godo o no está godo? Para mi está buena Boludo Es una buena compra ¿No? Creo yo Bueno Vamos a ver si se gana Yo creo que Esta se tiene que Casi salgo sin turno Amigo Bien Mirá Lo primero que nada No salí último Así que God Genial Iba a decir God No sé qué iba a decir Amigos Mezclo el God Y el genial Amigos Mirá El último video Que subí a YouTube Fue una anécdota Literalmente Fue contar una anécdota Y les gustó Tipo No tuvo mucho apoyo En cuanto a visitas Pero los que dieron el video Me dijeron que les gustó Muy No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer Amigo No exploto No exploto Creo que no exploto Uy Ese sí explotó No, no Sí exploto Boludo Vamos No exploto No exploto Creo Para, para Que es el momento más Importante de mi vida Bueno Bueno, les conté una anécdota Y les gustó mucho Que les haya contado Una anécdota Así que les voy a contar Una anécdota Que ahora que olvida El viaje Tengo un montón de No, soy un vergen Boludo Soy un tarado Yo No, no, no Yo soy un boludo Amigo Yo no doy más De boludo Amigo No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer Bien, boludo No lo puedo creer Boludo Ay, Dios Qué bronca que tengo Amigo La última oportunidad La última bala Brother La última bala Esta prometo no perder Prometo no perder No, Julio Sos un troll Julio Sos un troll Julio Menos mal que el bot No lo leyó Julio mandó un texto Una biblia larga De No, no Qué Soy la cabra Soy la cabra No Decime que agarré un punto Ahí nomás, boludo Sí, god, god, god Bueno Les voy a contar Gente una anécdota De cómo casi Un novio De una mina No Uf Cómo casi Rompo una O sea Les voy a contar Vamos de vuelta Vamos de vuelta Es que esto Esto es grande, boludo Esto es grande Ella dijo Ah, gente Qué es el co Ese comentario Es el comentario Más virgen Que se puede hacer En la vida, boludo O sea Antes era gracioso Pero hacer ese comentario Hoy en día De Eso dijo ella Es la cosa Más virgen Del mundo, boludo Y eso que le acabo de decir Yo, imaginate, boludo Furia rata Asquerosa Bien Bueno Les voy a contar Gente una anécdota En el viaje De cómo casi Rompo una relación Y cómo casi El novio De una chica Me rompe la cara Sí Les voy a contar Gente Cuestión Lo voy a contar rápido Porque estoy a punto De morir, boludo Y no quiero repetir La cara de vuelta Cuestión ¿Por qué me quieren Chocar todo el mundo? Amigo, ¿qué hice yo Para que me quieran Chocar todos, boludo? Tan re hater Cosmin, querido Cuéntame, cuéntame Bueno Cuestión Que hayamos ido A una joda Tipo Axel Ken Felipe Estaba Goofy Skynex También Y bueno Y yo me había ido Con unos Con unos gallegos Re buena onda Por ahí O sea Estábamos en la joda Pero yo no estaba Con Axel Con Ken Estaba solo Estaba solo Con esos gallegos Que eran re buena onda Amigo Eran re copados mal Y cuestión Que había uno Que solo le gustaba Levantarse minas Besarse a minas Y me dijo Que Quedamos como en ir Agarramos con el gallego ese O sea Era un grupo de gallegos Pero había uno Específicamente Que quería Irse a levantar Algunas minas Entonces Yo le digo Bueno, vamos Y bueno Fuimos Fuimos a buscar Algunas minitas Para conquistar Para besar Y Cuestión que agarramos Hicimos el famoso Dos para dos Gente Hicimos el famoso Dos para dos Que al inicio Fue God Yo le digo Hola A una Le digo Hola No sé qué ¿Cómo andás? La saludo Todo Le doy una vueltita Le doy la mano Le doy una vueltita Así Tipo Le doy la mano Tuqui Una vueltita Y Bueno Cuestión hasta ahí Todo bien Y estábamos Como un poco apartados De la fiesta ¿No? Porque había un DJ Y todo Y bueno El chabón Mi amigo Se agarró a la mina Y se metió Más para adentro Donde bailaban todos Entonces yo llevé A esta mina Y lo mismo ¿No? Tipo Fuimos de la mano Ahí Y nos metimos Para donde estaban Todos bailando Cuestión que Cuando nos metimos A bailar En un momento Siento que me tocan En el hombro Pum Me peguen Una piña En la cara No Mentira Seguridad Re violento Todo Siento que me tocan En el hombro Me doy la vuelta Porque yo ya estaba Bailando con la mina Ahí en el medio De todos Y estaba al lado Mi amigo El gallego Con la otra mina ¿No? Bueno En eso Como les digo Siento que me tocan En el hombro Me doy la vuelta Y es el novio Que me hace así Y después Me aleja Me pone la mano Acá en el pecho Y me aleja De la mina Y era El novio De la mina Con la que estaba yo Y era Y estaba su amigo Que era El novio De la mina Con la que estaba Mi amigo Y nada Nos sacan así A los dos Nos dicen Váyanse Váyanse No sé qué Tipo así Con una cara De culo Boludo Tipo Re enojados Mal Obviamente No Re enojados Mal Y bueno No entendí Ni una hueá ¿Cómo que no entendiste Senkris ¿Qué no entendiste? Me expliqué mal ¿Quieren que lo cuente De vuelta? O el Senkris Es boludo ¿Me expliqué mal yo O Senkris Es boludo? No Ay No me choquen Uy Bueno Nada En eso Cuestión que eso Llegaron los novios Nos sacaron Y Y nada Y por qué digo Que nos estaban por pegar Porque Tipo vos te das cuenta Cuando alguien Está como agresivo Que quiere pegar O algo Entonces yo Mi amigo Tenía como ganas De seguirla ¿Viste? Tipo que No les importaba Que estén los dos novios Ahí boludo Tipo Mi amigo Quería seguirla Y yo le dije No no Vámonos Vámonos Tipo Yo no por cagón Porque A ver Yo Voy a boxeo Y sé pelear O sea Sé que Si alguien me encara Para pelear Yo No me voy a ir corriendo Tipo Lo voy a encarar A lo mejor Me rompen la cara Pero lo voy a encarar Obviamente Bueno a ver Si es un chabón De 3 metros Obviamente Y está todo trabado No voy a ser boludo ¿No? Pero sé que con ese chabón Si me tenía que cagar a piñas Me iba a cagar a piñas Y Y ya está Obviamente La violencia No es un Es el último recurso ¿No gente? Pero Amigo No lo alcanzo No la Amigo No lo alcanzo ¿Por qué no lo alcanzo? Boludo ¿Por qué no lo alcanzo? Gente Esto está trucado Boludo El GTA está trucado El GTA está trucado Sí Igual sí Eh Mal Realmente gané yo Porque la carrera Era con el auto Que dijimos No era con ese auto Así que realmente Gané yo Chavales Moralmente Ganamos nosotros Mirá Y encima dice Que yo quedé primero Acá dice Que yo quedé primero Vieron gente No solo lo digo yo Lo dice el juego